Vamos Cristina, ¿nos vas a esperar aquí o quieres ir? Voy ahí Vas a ir con nosotros, eso pues Me llega Cristina ¿A usted le gusta andar con todos estos bichos jóvenes? Sí Es que estas energías las compartimos con todos Sí, uno se siente con energía también Ajá, es cierto Vamos a ver Claro, andame Buenas Niña Marlene Pero hija, que yo me encargo Ya hasta acá Estaba a salir corriendo y ella no lo va a querer dar Voy a cerrarle la puertecita Niña Marlene Buenas días ¿Qué tal? ¿Cómo estás niña Marlene? Bien ¿Todo bien? Viera que nos acordamos de usted, Fy Bien Nosotros dijimos, ¿verdad? Ya que vamos para la poza El Perol A bañarlo A disfrutar A hacer tres gallinas ¿Cuántos llamamos bichos? Tres Tres gallinas Tres gallinas A ver A ver No sé A mí no me dijo nada Entonces Bueno, solo me dijo que iba para San Salvador A hacer unas cosas Ajá No, a mí me dijo que iba a ir a San Salvador hacer unas cosas Ajá Ajá Entonces yo le dije Si es importante, dale Ajá Pero si es por ir a hacer alguna cosa Pues mejor quédate aquí en tu trabajo Pero vaya Niña Marlene, como le estoy diciendo Vamos para la poza El Perol Ya hagamos todo Pero ¿qué es lo que nos llevamos, Cristina? bebida bebida por casualidad tiene jugos de los grandes de unos galones así grandes no me tiene de eso es que es más barato usted los más baratos pues ustedes saben de qué no me tiene mía marlene y tiene gaseosas de sabor todos los pecs y y que tiene así para es que la pexi no porque así es es así es de las meras mata riñones mata riñones está enferma de los riñones anda enferma no gracias a dios de cuáles tienen aquí es que llevo los son maris muy caro hola eléctron y cuál es fue la cuantos tiene no para todos estos muchachos por dios me dejan entonces no tiene gaseosas grandes no tienen hasta ahora viene pedido hasta ahora si tiene que pedir de los grandes vaya entonces de esos tiene hija decime si compramos helados de aquí que vemos allá si aquella está heladísima vaya de eso cuánto lo tiene a 60 dm de esos quiero ver unos crees que alcanza con cinco sí un poquito cada uno 6 un poquito cada uno de la hueca vaya de mí un poquito compartimos todos ah es cierto la de uno es cierto de menos 5 dm 5 con 5 un poco de agua ahí hay un solo hasta con paquetes hasta con paquetes a mi mamá reni vaya cuánto me salen si quieren agua agua dijo y agua natural vamos a tomar y pura cuánto 2.90 vaya apenas 2.90 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares 3 dólares imagino usted la ganancia nos quiere dar usted mira marleni por dios que si nos damos 3 dólares ahí porque no me va a dar fiado 40 mira marleni si no me va a dar fiado bien si me va a dar fiado que bonito ah no aquí hay un billete mire estaba escondido ahí ve dame 2 dólares de churros pues niña marleni de los de 15 para que nos abundan dicen que salen 2.80 pero yo estoy necia que salen 3 dólares vaya de cuáles churros de todos tenemos ahí revueltos 7 por el dólar 7 más 7 esmeralda 14 14 14 14 14 14 12 7 más 7 14 esa es mi hermana es buena mi hermana ya vio es inteligente mi hermana pensé que era algo un poco amadita pero no 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 la cuaqui es inteligente ajá lo bueno es que la cuaqui no escuchó ah? la cuaqui la cuaqui del qué qué mandarina mandarina donde? ah si allá arriba vamos a pasar comprando para otra es el dinero para que venden pescado, camarón que venden mandarinas, naranjas, guineos ajá ajá vamos a pasar allá a comprar 14 hoy si verdad hoy si estamos cheles hoy sí me llega niña Marlene bueno muchas gracias oiga Vámonos 1.20 A Chimirín Y que de verdad compraste para vos aparte Vámonos Le voy a dar la misión a usted Le voy a dar una misión De que le dé un churro a cada uno Le doy la misión a él Para que le dé un churro a cada uno Y mejor le ponen Agarren todo Agárralo uno al hermano también Para el hermano Qué bonito que está saliendo el sol Vaya a mí está saliendo el sol No va a querer churro Agarra uno Agarra un churro A ver qué tiene Walter Porque no es Toto Porque no es Toto No yo no quiero Ay yo me lo como por nano Yo estoy con la mano derecha A ver Mano derecha A ver No tengo mano derecha ¿Ya le dieron a su hermano? No dijo Solo mano izquierda No tiene mano derecha No No Ah ya le dieron Ya Que rápido ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Churro le dieron a la hermana ¿De qué? Eso sí es Pero hermano ¿Desde que enano Dijo ya? Todas son bien Bien lentos para subir Los hombres Lo importante dicho Es que Compramos bebidas Eso es lo importante Lo que vamos a hacer Es meterlas allá A la poza del perol ¿Va Cristina? ¿Ya? Allí se helaban Con agua bien helada Como bien helada Ajá Fíjate que una vez Que nosotros fuimos Llevamos gaseosas Con los del canal Así la metimos Hicimos una poza piedra Porque ahí no le digo Llevarillo Sí la metimos Ajá una poza piedra No lo que yo estoy diciendo Pues Ya dejo usted Digo yo Digo no caribe Mentiroso Así quiera Allá voy Los churros Es que caro Están los churros Ahora va 15 centavos Yo me acuerdo Que antes valían 5 centavos Pero este Los dueños Hay cobras Te van a dar Eso Los aumentaron A 10 centavos El tic 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 La tic 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 Ah el sapo El sapito Ah Esmeralda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Le habló ¿Qué le dijo? Amigo mío Guapo escuché ¿Qué le dijo? No No El sapo le dijo Es que como sapo Es confuso El nombre Ajá Sapo y guapo Viene como rimando Rima Sapo y guapo Rima Ajá Viene rimando Por eso Es amigo Amigo Conocido Conocido Es que usted Tiene amigos Por todos lados ¿Qué pasó? Yo había caminado Yo por aquí Yo había caminado Yo todo lo tuyo Subo aquí Arriba Ajá Sí 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 Subase Porque tiene que agarrar bien En esta hora Nosotros no lo vamos a hacer Pero en esta hora Este carro Tiene que subir Hasta arriba Ajá A medio camino Te vas a quedar Ahí en la vuelta De Santa Marta Ya te quiero ver Con ese guacal Lleno de trásticos Sí 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 Eh Yo la quiero En el lodo Ey Fíjense que Lo que me gusta Es de que Vemos puros jóvenes Puros bichos Y llevamos tantas energías Yo no De que si nos toca caminar Caminamos No nos importa Ajá Pero imagínese Si lleváramos Viejitos En directo Por el hermano No No por el hermano Sino que Hacía a personas Que no les gusta caminar No 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 Mi que toño Mi pa Habla Sano Como chimirrinca Oiga pues yo corro Ahí en tu vida Te vas a caer Corre Yo te voy a ir De hocico Allá me va a quedar pegado No hay chimirrinca Ah ¿Qué pasó? No se lo va a comer El guartello Ay se lo va a comer El churrito El churrito Vaya papá Toma el chorro Agárrese bien No lo ha